Noticiero El Vigilante Una explosión de gas propano ocurrió en la segunda avenida de Primera Calle, sobre el satélite de zona 9 de Misco, lo cual generó un incendio. Los vecinos sacaron agua de sus casas en botes y baldes plásticos para tratar de sofocar las llamas, pero no fue hasta que llegaron los bomberos voluntarios que lograron controlar las llamas. Luego descompraron el área para alguna posible reactivación del fuego. El propietario de la tienda calculó pérdidas de unos 25 mil, sin embargo dijo que afortunadamente no hubo pérdidas humanas.